Si andan en busca de flores y plantas para adornar el altar a la purísima Concepción de María, en este centro de compras capitalino encontrará una gran variedad que van desde pastoras, madroños y hasta flores artificiales que se venden desde los 25 Córdobas. Tenemos rosa, tenemos lirio, áster, margarita, además de eso, pascua que es la tradicional para la Virgen, el madroño y todo lo que es artificial, pastora, pastorita pequeña, además de eso, lo que son altares. Pero además encontrará los dulces tradicionales para dar en el brindis de la purísima. Ofreciéndole todos los productos tradicionales de la purísima, como es el gofio, los caramelos rallados, las cajetas de coco, el huevo de chimbo, en fin, todo el dulce tradicional de la purísima. También le hacemos sus empaques, ya sea en bolsita, en canastita, como al cliente le guste. Otro de los productos tradicionales en las fiestas marianas es la deliciosa chicha, la cual encontrará en presentaciones que van desde los 10 Córdobas la libra. En la bolsa grande, que tiene 20 libras, ahí le sale 100 vasos, hay de 180 para 80 vasos, hay de 100 para 50 vasos. ¿Cuánto recomienda para la gente que se viera a la purísima de la compra? Pues para la bolsa grande, que es lo más que siempre vienen por bastante. Además, en este centro de compra encontrará altares para la Virgen María. Tania Sirias, TV Noticias.